Radio TV punto MX, deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV punto MX, deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV punto MX, deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV punto MX, deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV punto MX, deja que tus ojos nos escuchen. de Panamá. Más que nada, eso es lo que es eso. Ok. Claro. Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190 Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen. Pues bueno, ya estamos de regreso con la doctora Mayra Díaz y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es sobre las parejas, sobre ellas y ellos. ¿Qué más, más que nada ellos, no? ¿Qué es lo que piden hoy en día ellos? Pues dicen que bubis, pompas y cara. Pedimos cariño. Y bueno, no solo vamos a atacar a ellos. Dicen que ellas piden, eligen más a los millonarios que a los fortachones. A ver doctora, platíquenos un poco sobre ellos si es cierto esto que que se está que se comenta, ¿no? Ah, pero no soy yo la ambiciosa. Pues mira, no es como tal que haya si hay un por parte de los varones pues un deseo, ¿no? Y lo que más atrae a la al varón es la parte de atractiva, ¿no? El físico, la cara, los ojos y pues no es como que sea nada más ese aspecto del que estarán buscando sino que también lo que a ellos les interesa es como comentaban ser, bueno, tener cariño y depende también con qué objetivo es la relación, ¿no? Si es nada más como una relación pasajera o si tiene un objetivo ya volverse una relación madura que también es Licenciada, bienvenida por mi parte aquí mi colega yo que ya estamos por hablar y meternos en el tema cuando hablamos de las parejas y cuando hablamos de los intereses mutuos entre un hombre y una mujer y que tiene que ver con algo material también cuenta la parte del hombre que a mí se me hace que no hay un ser más interesado que el hombre ¡Buuu! Ya vamos a empezar Pero 100% Sí, la mujer mira, nosotras nos enseñan y nos crían nosotras no traemos la culpa pero ustedes solitos se hacen define el interés o sea define el interés Quieres llevarse la chica a la cama es su único objetivo pero ese es un interés ¿Y la mujer que gana de eso? Ahí voy el otro día el otro día platicaba con unas amigas sobre eso y decía bueno, es que me gusta él porque es detallista y le decía bueno, eso es un interés y no es negativo y él decía bueno, a mí me gusta ella porque pues está bien guapa y yo le dije pues ese es un súper interés porque te la quieres llevar a la cama o sea una pareja cuando realmente empieza a salir o se llaman la atención o se gustan pues realmente están interesados de el uno al otro él está interesado por llevársela a la cama o por tocarla o conocerla y es un interés macabro es un interés oscuro y no me mires así pero en el lado de la mujer es un interés bonito porque quiere ser princesa quiere o sea yo sé que está trilladísimo y está súper criticado que una mujer sea consentida sea bien cuidada pero la verdad es que es bonito ¿A poco no? Si tú tuvieras una hija tú como hombre y tú los caballeros que nos escuchan si tuvieran una hija mujer guapa linda que sus hijas siempre que hablamos de hijos o hijas siempre van a ser guapos sea como sea ¿No te gustaría que encontrara a una persona que la cuidara que la protegiera que la cuidara en todos los aspectos y que casi casi que la mantuviera y luego criticamos a las personas que vemos de afuera y que no son parientes de nosotros entonces es un interés yo sé que me regué muchísimo con el tema del interés pero no cuenta tampoco el interés a lo que iba de que el hombre quiera estar con la mujer y llevársela a la cama deberíamos checar también de parte del varón si realmente es con esa intención finalmente el amor entra también por los ojos entonces no nada más de parte de ellos sino también de parte nuestra es de las dos partes pero también como les comentaba hay que ver de dónde viene a veces si hay un interés porque claro las necesidades es la necesidad fisiológica ¿no? y normalmente bueno desde años atrás las relaciones pues se han visto como pues un fin de reproducción de llevársela a la cama pero es que es mutuo ¿no? me parece que ahí ven las dos yo quiero yo quiero hacerte entender algo y si no puedo no puedo pero mira hay de intereses hay de intereses hay mujeres que de plano o sea ya hay intereses que ya no son capaces hasta de matar o sea en serio o de venderse o de eso ya es otro tipo de interés y mucha gente a veces confunde o sea si hay interés de que te gusta alguien pues de que el detalle son cosas lindas son cosas que pues tienen que ser desde Roma y Julieta ¿no? pero ya cuando entran ese tipo de de interés malo entonces ¿a qué le llamas interés malo? por ejemplo que diga ay me voy a amarrar ese hombre se ha casado o sea y necesito tenerlo conmigo y o sea eso no o sea eso ya es como un interés pero es que eso es el pan de cada día por eso pero estamos aclarando que hay de intereses a intereses o sea no es lo mismo que digan estoy interesada porque me regaló unas flores o sea es algo lindo y tierno pero es un interés sí pero ¿sí entiende lo que estoy comentando? sí bueno a mí me parece que toda la parte del al principio de una relación el romanticismo el que se llamen por teléfono que le mande va junto pegado con un interés más adelante es que lo que comúnmente se conoce o socialmente como interés es que por ejemplo ya sea el hombre o la mujer busque en la pareja lo que necesita pero es más como bueno siento yo que es más como económico él si me caso con él siendo mujer por decir un ejemplo me va a sacar de mis crisis económicas o me va a ayudar a conectarme con algún empleo y también a lo mejor un hombre que sea un poquito de clase social un poco más abajo de la mujer puede ser que se pues interese de la mujer de esa manera pero esas cuestiones como que si me la quiero llevar a la cama o que si este es detallista siento que son cuestiones como normales ¿no? claro es lo que yo digo es parte de una relación el hombre por ser hombre o sea no es que uno intente justificarlo ya te veo con pistola al lado y sombrero de María Chiave es que es es instint es instint ay perdón instintivo hasta me trabé porque no te pongas nervioso mi vida por más que tú tú eduques a un niño eduques a un hombre siempre él va a buscar ver a la mujer desde cierta forma sexual y eso no quiere decir que todas las mujeres sean como un objeto sexual para los hombres porque no todos los hombres andan con mujeres así súper guapas guapas eso yo me he pensado tienes mucha razón Agus quiero tocar ese tema porque hay hombres que eligen mujeres que no son así que digamos despampanantes o sea o que no sean bueno o sea la belleza ¿no? porque que no se basan por lo físico no se basan por lo físico y son tan felices y la aman igual y la eligieron desde un principio entonces y aparte ellos dices bueno tienen la oportunidad de todo tipo entonces ahí yo me pongo a pensar y digo no todos los hombres son iguales o usted que piensa no todos los hombres son iguales fíjate que yo yo ahí sí eh dijeron un poquito porque yo creo que sí lo que pasa es que su interés era diferente su interés no era vestirse con una chica guapa su interés era buscar una buena mujer ok también es un punto importante pero es un interés pero entonces también de las mujeres yo te voy a decir a mí no me gusta ni el Ken ni el modelo ni el artista de hecho difiero de eso son mis mejores amigos puede estar muy garaco yo lo veo así como primo a mí me gusta el hipster gafufito cuatro ojos así chaparrito jorobado me encanta a mí me hace feliz un hombre así porque mi necesidad la cumple tu interés y mi interés es esta clase de personas es eso pero es un interés sano es lo que yo quiero que 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 no tú me estás hablando brujería blanca brujería negra brujería es el amor natural es otra cosa pero a ver aquí que nos diga la doctora finalmente las relaciones es interés y no no es nada más sexual o económico o de posición social sino también el hecho de afiliarte con una persona de generar un apego y un vínculo no que es de lo que estás hablando un poco más tú a veces hay personas que sí a veces hombres a veces mujeres que buscan nada más o lo el dinero o sexo no únicamente pero también como decía al principio depende de con qué objetivo está buscando a una persona sí sabes qué pasa que yo conozco dos casos en la actualidad de interés nombres 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 una amiga de un amigo no muy cercanos ok primera escena una chavita estudió en la como se llama las reginas así se llama algo así el colegio las reginas algo así o el ajá de familia clase media que de hecho me parece que es la gente más interesada la más interesada porque les da miedo bajar de nivel quieren subir y criaron a esta niña con el interés de que tenía que estar o con extranjeros y si no encajaba aquí con alguien de apellido tenía que ser con extranjeros y es una niña de clase media de un buen colegio por lo que le metieron en su cabecita que critica muchísimo a una chava que llega de Francia que es espectacular guapísima y que no le da pena y que no le da pena decir quiero un hombre que me cuide y que me mantenga cuando yo escucho a esta niña de clase media de aquí que dice ay pero es que es una cualquiera como puede decir eso la miro y le digo pero es que así no te criaron a ti es una doble moral tienes el mismo interés de ella solo que ella si lo dice y tú no lo dices tú lo buscas como culebrita o sea ahí por eso yo lo veo en estas dos formas claro que es un interés pero también es parte ya personalidad no me parece que también hay que ver qué tipo de formación tuvo los papás son una muy fuerte influencia de qué tipo de persona vas a buscar después no en tu pareja demasiado aprendes de eso y a partir de las experiencias es como buscas a la persona como dices a lo mejor esta chavita que venía de Francia pues tenía esta idea de buscar a una persona que me cuide no fíjate que no le rompieron su corazón porque era totalmente sencilla noble de novia de hippies le rompieron su corazón y dijo soy demasiada mujer para que me traten mal y yo estoy del lado de ella y estoy del lado de cualquier mujer que busque un hombre por el interés de que la quiera de que la respete y que además la vista de pie a cabeza y además si es guapa que pues por qué no pues la verdad es que está muy suena fuerte pero la verdad es que sí y sí pasa eso que dice Marcia lo creo pero bueno doctora este quiero que nos cierre así como sobre este tema este cómo nos va a cerrar este tema o sea cómo quedamos con eso de que los hombres tienen las ideas mujeres qué consejo nos deja a nosotras por ejemplo en cuanto a consejo para mí lo más importante es que desde un principio cuando vas a empezar una relación veas al futuro y de verdad te visualices aunque apenas lo estés conociendo aunque apenas estés saliendo con esta persona veas si tienen intereses comunes y que digan la verdad desde un principio por ejemplo si yo quiero que me cuiden si yo quiero ser tratada o tratado de esta forma eso es muy importante la comunicación en una pareja si no hay comunicación ya ven chavos tanto los hombres como las mujeres a nosotros nos cuesta muchísimo trabajo expresar lo que queremos y cómo lo queremos y a lo mejor es porque esta idea de si dices esto o si dices lo que quieres pues es como una idea egoísta y no si no ellos cómo van a saber o ellas cómo van a saber es mejor ser claritas y sinceras pues qué más que con la experta con consejos de la experta nos vamos a un corte y regresamos radio tv punto mx lo que nos vamos a ver lo que nos vamos a ver Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Radio TV punto MX Deja que tus ojos Nos escuchen Deja que tus ojos Deja que tus ojos Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV punto MX Deja que tus ojos Deja que tus ojos Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Radio TV punto MX Deja que tus ojos Nos escuchen Radio TV punto MX Radio TV punto MX Radio TV punto MX Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Región 4 y seguimos con la psicóloga Mayra Díaz. Bueno, doctora, estamos muy consternados por el tema de hoy que vivimos un video que está circulando por las redes sociales donde se comenta de una niña que fue, se puede decir, el tipo parecida que estaba jugando con ella pero en ese momento pues no la estaba agrediendo y pues tanto que la mató. Entonces, ¿usted qué nos puede decir sobre ese tema de estos hombres que eligen a mujeres con hijos y a la mera hora pues les hacen daños? Nos ha habido muchos casos que a veces las violan, a veces, y nada más su intención es esa, acercarse a la mujer para hacerle daño a los niños. Usted, pues, coméntanos qué nos puede decir sobre ese tema. Pues mira, más que nada son personas que tienen una enfermedad mental, ¿no? Deberíamos de ver sociópatas que a lo mejor ya algún, o están en algún cuadro psicótico, tendríamos que ver. Pero un punto importante es que estas personas pues se ganan la confianza, son sociópatas, ¿no? Se ganan la confianza. Empiezan como encantadores, ¿verdad? Exacto. Te van ganando. ¿Con detalles? Con detalles. A mí me gusta la gente encantadora, de hecho. Te lo prometo, ¿eh? Yo pues soy un patán. No, tampoco, el extremo, pero la gente así que gusta ser como, o sea, muy encantadora. Demasiado buena, exacto. No es una buena señal. Hay que tener cuidado. Porque saben ganar y saben irte enganchando, tanto, no nada más a la mamá, sino a los niños, a todas las gentes que están. Ahí estamos viendo parte de lo que pasó, Patricia. Estamos viendo. Qué fuerte. No lo había visto. Pues sí, está este, este, muy, muy pesado. No, con todas las intenciones. Chécate esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Mayra, ¿qué ves ahí? Sí, porque mira, la verdad es que. Mira, la suelta. La suelta. Ay, sí, la está como jalando, ¿no? Y agarra de un brazo. Yo creo que no se había dado cuenta que estaban las cámaras ahí. Perdón, no puedo aguantar. Y ese cabrón no es el papá, que es lo peor de todo. No es el papá, el biológico. No, pero ¿sabes cómo le va a ir en la cárcel a este tipo? Y justamente por eso. No, Superman. ¿Verdad? Claro. Lo que está haciendo con la niña, no creas, no, ya hasta no sale vivo, ¿eh? Porque la verdad es que sí lo pagan muy fuerte. Sí, y aparte creo que hay por ahí un comentario que ya fue detenido, pero yo lo que no entiendo por qué después de tres meses, o sea, pasa esto, ¿no? O sea, de que lo detienen después de tres meses. O sea, eso yo pensé que había pasado hoy. No, o sea, sí es muy reciente, pero el proceso que tienen supuestamente para poderlo llevar a los tribunales es de tres meses. Ok. O sea, ¿cómo pueden? A mí me parece súper injusto que un tema de esto, además de asesinato a un infante, a una bebé, no se pueda procesar en una semana o en el acto. Aparte con las pruebas, ¿no? Aparte con evidencia, que tenemos evidencia. O sea, las evidencias, miran eso, por favor. O sea, ¿cómo pueden esperar tres, dos meses? Eso es para pena de muerte. Y si algún asesino me escucha, debería hacer justicia, ¿eh? La verdad es que es indignante. Aquí yo me pregunto, pues, ¿dónde está la mamá, no? Porque ahorita vivimos en una sociedad. Estaba dormida. En una sociedad que ya está muy histérica. No, no, no. Y hay personas, hay mamás que ya no se atreven ni siquiera a dejar a sus hijas, principalmente a hijas, ni con sus papás, ni con los tíos, ni con los primos, por miedo a que uno las pueda agredir sexualmente a las niñas. Entonces, ¿dónde estaba la mamá siendo que la deja encargada de una persona que ni siquiera era su padre? No sé de qué fuente sale que la señora, la madre, que de hecho yo creo que más de una persona tiene ese pequeño rencor con la madre, que no ha salido a hablar, que no ha salido a exponer, que no ha atacado más a esta persona. Se dice que esta persona estaba dormida, haciendo la siesta, mientras el señor sale, el padrastro sale con la niña y empieza supuestamente a jugar. Pues sí, pero es un juego disfrazado. Es un juego totalmente macabro. Claro. Ahí se puede ver que no es un juego. Es intencional. Total, la forma en cómo la trata, la falta de delicadeza de meterle al agua, a la piscina, todo, todo, cada detalle. Realmente una persona cuerda no se atrevería a hacer eso. Tres años. Realmente es, digo, tendríamos que hacer toda una... Sí, sí, es un sociopata, porque son personas que no sienten que los demás son como objetos, entonces, pues, si yo le hago, si quemo un gatito, si... ¿Crees que la madre se sienta culpable y por eso no da la cara? Claro. Sí, por supuesto. ¿Crees que ella ya haya visto antes el trato que le daba a la niña? Débele haber, claro, desde... Yo creo que hasta la mamá debería de saberlo. Pero algo muy importante, Mayra, es que, bueno, yo creo que la responsabilidad a esa edad y hasta los nueve años, yo digo, es estar pegado a tu hijo, cuidarlo, porque es cuando más necesitan a la madre. ¿Ya después para qué? O sea, ya ni creo ni nos quieren cerca de ellos. Entonces, ¿tú qué piensas de eso? No, sí, es muy importante que las mamás estén al tanto de lo que hacen sus hijos y estar al tanto de ellos. Es que hay tanta desmadrada. Porque puede ser tío, puede ser abuelo, puede ser cualquier persona y no sabemos. Y de verdad se da tanto, pero tanto en las mujeres, en las niñas, en niños también. A ver, ¿cómo una madre soltera puede identificar a estas escorias cuando se acercan a sus vidas? Pues un poquito de lo que decíamos al principio, cuando son demasiado encantadores y te empiezan a envolver. Como manipuladores, ¿verdad? No, exactamente. Son personas que te van manipulando, que no te dejan, a lo mejor te van metiendo miedo por debajo de la mesa, te van metiendo miedo. Para poder manipularte. Claro. Entonces, pues, tú no lo dejas porque te da temor, te amenaza. O sea, ya después de que es encantador y a lo mejor te enganchó, sea casándote, sea de cualquier forma que ellos busquen, porque pues ellos nada más buscan su propio beneficio. Porque no ven a los demás como personas, sino como objetos y que puedan utilizarlos y hacer lo que quieran con ellos. Pues muchas gracias, Mayra. Nos dio mucho gusto que estuvieras aquí con nosotros. Espero que nos acompañes cada que tengamos algún tema sobre esto. Entonces, pues, nos vamos a un corte y regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX Pues bueno, ya estamos de regreso aquí en Región 4 y tenemos a una invitada a la licenciada Sorayi. Sorayi, perdón. Sí, muy bien, bienvenida. Vamos a hablar de tema de estrategia de comercialización para PINEX. Pues bueno, ya déjamela a mí, yo me encargo. Bueno, pues tú encárgate, mi amiga. Es un gusto tenerte aquí además, colega, con la que ya hemos hecho bastantes proyectos. Hemos trabajado juntas, además es una excelente conductora y además empresaria. Y no solamente empresaria, es la directora de Grupo Sorayi Allen, que es una agencia de negocios dirigida a pequeños y medianos empresarios. Además, o sea, esto es dirigido a todas las personas de micro y macroempresas que quieren lanzarse, quieren darse a conocer y enfocarse para qué mercado dirigirse y no perderse en las ondas del negocio. Platícanos un poquito más sobre esto. Claro que sí, Marcel. Gracias por invitarme a tu programa. Bienvenida. Gracias. Y lo que queremos es darle a conocer a aquellos pequeños y medianos empresarios que quieran promocionar sus productos o sus servicios a través de una estrategia comercial o una estrategia de marketing, del cual les va a dar muchos beneficios. Sí, porque platicábamos ahora antes de empezar que muchas personas tienen el capital, tienen las ganas, el conocimiento, pero no saben con qué o a qué mercado dirigirse y se pierden. Prácticamente, pues lo decíamos, ¿no? Quebran el negocio. Pues sí. Pero y platícanos, ¿qué beneficios tiene tu empresa para las medianas y pequeñas empresas? Bueno, en este caso lo que se requiere primeramente es tener un buen presupuesto o tener una buena estrategia para poder comercializar un producto o un servicio. Vemos que muchos empresarios o medianos empresarios no tienen esta, esta, esta... Logística, ¿no? O esta estructura. Entonces, hay muchas estrategias que pueden ser con un presupuesto pequeño y que esto, pues, le da... Mínimo. Exactamente. Mira, tú que querías montar una panadería. Sí, de hecho, bueno, estaba pensando que hay mucha gente que tiene a lo mejor el presupuesto y a lo mejor tiene la idea, bueno, tiene como que una noción de lo que quiere hacer, pero no tiene la idea clara y precisa de qué es lo que quiere hacer. ¿Ustedes les ayudan a desarrollar la idea o a sentar bien las bases para que arranque el negocio? Básicamente, lo que se requiere es que el pequeño o medianos empresarios pueda tener un plan de negocios. Esto es muy importante. Si no hay un plan de negocios, pues no vamos a saber hacia dónde queremos llegar. O el empresario no va a saber hacia dónde quiere llegar, hacia dónde quiere dirigirse. ¿Y en qué consiste un plan de negocios ir rápidamente? Claro. Claro, un plan de negocios básicamente te lleva hacia dónde quieres ir. ¿Cuál es tu mercado al cual quieres dirigirte? ¿Cuáles son las bases de tu negocio? Es muy importante porque muchas veces se ha visto el caso de que el 80% de los empresarios que comienzan su negocio a los dos años ya quiebran, ¿no? Sí, eso es tristísimo y lo vemos muchas veces que lanzan una marca, lanzan hasta los restaurantes y los antros aquí en el Distrito Federal y no están, ¿verdad?, para negármelo, que de repente están divinos. Entramos y luego están suspendidos. A ti te he visto por allá en las fiestas, ¿eh?, nocturnas. No te rías tanto allá en el máster. Pero es verdad, entonces, ¿cuál sería el paso a seguir para poder llevar una línea seria y emprender ese negocio? Bueno, el objetivo principal es saber hacia dónde, cuál es el mercado o el target a cualquiera dirigirte. Eso es primordial. Si no tienes realmente un direccionamiento hacia qué público quieres llegar, a quién quieres venderle, cuál va a ser tu mercado. Pueden ser jóvenes, ancianos o mercado, o sea, estamos hablando también de nivel socioeconómico o solamente clase por género. Eso sería el target. Ok, muy bien, mire, estamos aprendiendo. Y nosotros lo que hacemos son enlaces comerciales con empresarios, con asociaciones, con cámaras. Ahí estamos hablando de conexiones con otros empresarios para poder sumar fuerzas. Exactamente. A ver, licenciada, entonces, ¿quiere decir que también el tema económico se puede tocar ahí o no? Eso es muy aparte. El tema, ¿en qué sentido? O sea, ¿ustedes lo apoyan o ven cómo o alguna, más bien los llevan hacia cómo pueden obtener algún financiamiento? Nosotros lo que hacemos es los enlaces con diferentes, si tú tienes un negocio, tienes un servicio al cual quieras promocionar, nosotros te llevamos hacia el cliente o el contacto o a quien tú quieras venderle. Entonces, hacemos esas alianzas, hacemos esos convenios con este tipo de contactos a los cuales te quieres dirigir en el caso de que quieras promocionar tu producto, promocionar tu servicio y nosotros hacemos ese enlace, ¿no? Te llevamos hacia el cliente potencial. O sea, que indirectamente puede hacer un clic para hacer dinero, porque si el socio que ustedes nos proporcionan a nosotros como microempresarios quiere hacer negociaciones con nosotros, pues puede haber fluido de dinero. Claro que sí, además de eso también te ayudamos a ver cómo puedes darte a conocer, ¿no? A través de una estrategia comercial o una estrategia de marca, ¿no? Entonces, te llevamos a cuál puede ser tu, ese enfoque, ¿no? Que va dirigido hacia tu servicio o el producto al cual quieres promocionar. Ok. Pues muy bien, licenciada, pues qué gusto haberla tenido aquí en el programa. No, y además que también tiene que ver con redes sociales, ¿no? A ver, platíquese. Sí, bueno, uno de los temas muy interesantes que yo les recomiendo a los pequeños y medianos empresarios que utilicen el networking. El networking es una estrategia maravillosa. ¿Tú ya lo utilizas? No, pero sí sé que en estos tiempos ayuda. Ahorita si ya no estás en redes sociales, ya tu empresa pierde con la competencia en el mercado. Claro, no tiene forma de competir. Entonces, si no utilizas el networking, es una de las metodologías que está dando muy buenos resultados a nivel mundial y que realmente es una metodología muy asertiva, muy práctica, el cual el pequeño, mediano, el gran empresario, el pequeño y mediano empresario puede conocer a un gran empresario en un networking. Entonces, esa es una gran estrategia y yo se los recomiendo 100% porque de esa forma van a ayudar a que su negocio crezca. Muy bien, ¿dónde la podemos encontrar? Díganos, ¿alguna redes sociales, su red social, su página o algo? Claro que sí, tenemos un programa especializado para empresarios, se llama Empresarios en Redes TV. De hecho, tienes tu programa de tele, además. Sí, claro, ya tenemos dos años con este programa, gracias a Dios nos ha ido muy bien. Y aquí estamos presentes, promocionando, ayudando, apoyando a los pequeños y mediano empresarios que quieran dar a conocer su negocio o su servicio a nivel nacional e internacional. Pues muy bien, pues gracias por habernos acompañado. Nos vamos a un corte y regresamos. Gracias. Dejate la imagen, alcance tus oídos. Radio TV.mx 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 no alcanzo a leer lo otro porque no traje los lentes estoy mal de la vista pero entonces solo es para los bebés no es para cualquier persona hasta donde sé y hasta donde llegó la información y hasta donde leí la verdad y no es por pereza mentira no es para bebés verdad es para bebés totalmente pues la verdad es una bendición ojalá hubiese más gente con este tipo de sangre que salvara la vida ha de ser un caso excepcional sobre todo los angelitos y se morían cantidades de bebés antes de que este señor pudiera ayudar con la colaboración de dar sangre morían muchos bebés ahí lo estamos viendo nuevamente y aparte vi un video lo pueden ver por youtube es una persona hasta angelical de verdad si se ve ese abuelito lindo que quiere uno llevarle las galletas de verdad se ve hasta angelical es lindo una bendición para este señor y ojalá dure mucho tiempo y ojalá pueda haber más gente de este estilo ahorita cambiando un poquito de tema y yéndonos de lo bonito y así vamos a ser un poquito más superficiales más drásticos si hay una revista hay una revista que ha estado como impactando un poco en las redes sociales si o no sigo si si sigue me voy ah bueno perdón es que yo hablo mucho cállene porque yo hablo mucho síguele síguele resulta que esta revista y la voy a nombrar Q la revista Q está desacreditando mucho a los artistas de cómo se peinan cómo se visten la verdad me parece mala leche que hagan eso y que se metan con el físico de personas que son hasta graciosas y son simpáticas solamente por por hacer morbo y la verdad ¿pero qué es lo que dicen? pues mira desacreditar es como si pusiéramos aquí a Mariel y Morro y la volviéramos pedazos de que se veía muy lo que fuera y y o sea nosotros tratamos aquí en el espacio de de vanidad y superficialidad como pueden ver en el de espectáculos si hablamos y destrozamos pero suavecito no o sea muy así y criticamos pasito ¿verdad? no nos metemos con nadie de la forma brusca pero no dejemos de desacreditar tanto de la gente pero a ver un ejemplo hablaron de no sé quién te quién te hablaron tan horrible que yo pensaba hablar así y me corregí y dije no de verdad se ve uno muy feo hablar tan mal de las personas la voy a ver para que ya no de verdad y todo por el famoso evento que hubo este fin de semana en Telemundo Premios 2015 no sé si lo tenemos ahí un poquito de para mostrar ¿qué hubo en los premios Telemundo? pues bueno lo mismo de siempre todo el mundo se bañó se vistió y se fue a la peluquería a recibir su premio sus mejores garras exacto como siempre ¿no? haga nuevo que de hecho esta chava la que está haciendo el señor del de los cielos que la verdad me parece un talento escondido que estaba muy escondido nunca la he visto en telenovelas me parece excelente actriz muy guapa muy linda muy sencilla y se tomó su papel muy en serio y no tuvo que ir a Televisa ni ninguna otra cosa de esas por ella doy un aplauso porque además fue muy glamurosa muy bonita muy bien por ella pues Espino también está bonita muy preciosa además de su divorcio porque todos sabemos que se divorció ya no quiso mantener más al esposo dijo ya sepa que le mantenga hablando de intereses además que yo tan guapa verdad por eso cuando criticamos que esa vieja es muy interesada espérate está bonita sí es guapa pues déjala si las feas lo hacen porque la guapa no pues cómo mi modo pues qué Marc Anthony con su venezolana tú qué piensas de la venezolana mi hijo está guapa pero a mí lo que me causa como un poquito de escosor es como él siendo un hombre tan feo siempre anda con mujeres tan guapas papito hay que ver lo que hay lo que decía hace rato la psicóloga no no bueno sí pero dicen que él es muy amoroso o sea en el lenguaje entre las mujeres decimos que hay hombres que tienen lo suyo guardado pues debajo de la ropa pues ah ok eso es ser amoroso pues sí pues mira a una mujer se le exige que sea buena mujer y que sea juiciosa en la casa y a un hombre se le exige que sepa yo lo llamo así que sea educado en la cama o sea que sepa hacer las cosas bien mi hijo y pues yo creo que Marc Anthony tiene esa fama de hacer bien las cosas para que Jennifer López haya estado montada para que lo dejen para que lo dejen y cambie tanto de pareja espérate nada más Jennifer López estuvo ahí montada y Jennifer López tiene lo suyo tiene su dinero eso quiere decir que él tiene lo suyo pero volvemos con Jennifer López y sus novios que ha tenido es que yo a ella por su inseguridad que los meseros que el otro bailarín sabes que pasa que no quiere tener un hombre que la domine en la casa es una mujer del signo Leo de hecho hace poco cumplió años pues se acuerda los Leo dominan o sea son fuertes y aparte posesivos entonces ella prefiere un colágeno que le haga mantenimiento y chao y ella sigue haciendo su espectáculo bueno ahí vimos varias chicas guapísimas la señorita Espino la vieron tan guapa que está guapísima pues por ahí corre el chisme de que pues ahí esté suavemente ¿cómo es que se llama? besame pues le anda tirando los pelos otro feo no me gusta pero es que así como tiene la voz y así como baila tiene lo suyo bueno mira si aguanta uno cualquier cosa digo bueno pero a ver con respeto ya que este radio es muy decente pero ahí va no se puede hablar de cualquier cosa no es que el hombre feo tiene lo suyo y no es feo lo que pasa es que no es un hombre de revista típico y azul y toda la cosa que de hecho a mí no me parece el atractivo hay hombres más guapos que o sea realmente si son que no puedo decirlo porque me suspenden pero yo estoy hablando de ellas de hecho es el tipo de hombres que a mí me gusta ese que te agarra de las greñas y te dice ya está la comida o primero te hago tu pasaje no pues la verdad esos son los que a nosotras bueno a mí me gusta de esos a mí los que es tipo William Levy perdóname los bonitos lo pongo a administrar una agencia de publicidad y para que me haga el business perdón para amigos exacto exacto si son mejores amigos yo sí por ejemplo ¿a quién escogerías tú entre William Levy bueno ya dijiste que no déjate a Brad Pitt y Vin Diesel ninguno de los dos ni papacito ni tan malandro muy bien nah me gustan los a mí me gusta el hombre de gafitas te juro me gusta el hombre intelectual como un Harry Potter pero no tan tan afeminado como un Claire sin convertirse en Superman pero tampoco tan guapo es que híjole mira yo creo mucho en la bella y la bestia el hombre debería ser una bestia en el buen sentido de la palabra la bonita es uno la bestia es el en toda la palabra o sea bestia no en el trato a la mujer no te me confundas por ahí tú si el productor ya está ahí en que esté así fuerte protector ya sabes es lo suyo y es que el hombre el hombre la belleza del hombre tiene que ser suena horrible son las partes de su fuerte fuerte y formal inteligente ok con corazón y responsable pides mucho chava pero responsable para que interesada cuántos hombres en tu vida has tenido así son sus intereses la verdad tres tres bueno dos está bien uno bueno ya ninguno ya los niega uno no más si por si la estás viendo es uno pero ninguno sabe quién es eso me encanta o sea que no o sea que no es el actual o sea que no es el actual o sea que te estoy metiendo en problemas no yo dije uno y tú crees que yo no estaría con ese hombre que tiene los tres mejores o sea que debe tener los tres músculos más importantes el cerebro el corazón y las ganas de vivir bueno te digo una cosa por la calidad de mujer que eres te mereces más que eso la verdad te lo he dicho y eso que no te lo había declarado la verdad no como crees no pero si es que realmente eso es lo que nos hace feliz a la mujer mira el hombre no puede tener plata pero si es creativo romántico dime tú o es noble pues cada quien busca lo que quiere pues ahí está pues bueno esto fue un poquito la verdad medité muchísimo con el comentario que sacó esta revista destrozando un montón de personas pero es lo que hacen siempre me visualicé y dije que horrible me debería ver yo este hablando tan feo de las personas voy a corregirlo entonces me fui a pagué un curso de yoga aprendí a meditar y entonces mi reflexión fue critica poquito destroza poquito ah mentira no pero pues decir las cosas buenas de las personas como también las negativas si también las buenas la verdad todas las viejas estuvieron bonitas decir que estuvieron feas es mentira y además se debería hablar más de su talento más que como van vestidos por eso resalto el talento de la niña en el señor de los del señor de los hielos yo también estoy como tú porque la verdad me deja impactada porque normalmente para una para una serie o una telenovela siempre son muy exquisitos y muy este tráete a la prima a la sobrina no es siempre a la misma exacto sí siempre que a la famosa todas las novelas son la misma aunque tengas 50 años ya y todos actúan igual siempre actúan igual y la señora Rufo sí no inventes ya no quiero ser crítico ya no quiero ser crítico lo acabas de prometer pero sí ya no va a ser crítico pero la señora Victoria Rufo me dice en las malas lenguas que esa señora bueno con todo respeto se está viendo pero uno nunca sabe tú te parecías a mi mamá cuando eras joven ahora que ya eres vieja ya no no di cuando eras joven pero ella es la repetidera la repetidera y nunca cambió de look esta niña la verdad es un salto todos los galanes de novela siempre es una flor en el jardín es una rosa en el parque Chapultepec perdóname pues la verdad que el día de hoy estuvo muy interesante el programa está guapa está linda pero por supuesto y eso que viene agitadísima acaloradísima además de que aquí es un precioso salón de sauna donde salen todos nuestras vamos a bajar unos cuantos kilos pero bueno nos dio mucho gusto que nos escucharan no dejen de escucharnos esto fue Región 4 nos vemos en el próximo programa con más información Radio TV.LX presentó